Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada de compensación económica. Voy a presentar a los disertantes en el orden en que ellos van a hablar. En primer lugar, a la doctora María Victoria Pamá, quien es profesora regular adjunta de Derechos de Familia y de las Sucesiones en esta facultad, es también especialista en Derecho de Familia, profesora regular de la carrera de Especialización en Derecho de Familia y de la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de nuestra facultad y es jueza nacional en lo civil con competencia en cuestiones de familia. Luego va a disertar el doctor Gabriel Bedrosian, que también es profesor regular adjunto de Derecho de Familia y Sucesiones en nuestra facultad, es especialista en Derecho de Familia, profesor invitado en la carrera de Especialización en Derecho de Familia y en la maestría de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. En tercer lugar, va a disertar la doctora Úrsula Basset, quien es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, con dedicación especial en la investigación, doctora en Derecho, profesor invitado en la carrera de Especialización en Derecho de Familia y en la maestría de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de nuestra facultad. Y por último, el doctor Carlos Arianna, que es profesor titular Consulto de Derecho de Familia y de las Sucesiones en esta facultad, es especialista en Derecho de Familia, es profesor regular de la carrera de Especialización en Derecho de Familia y en la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Bueno, les quería aclarar que luego de cada una de las disertaciones, al finalizar todas las disertaciones, mejor dicho, se va a habilitar el chat de preguntas, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces la doctora Fama va a hablar en primer lugar sobre perspectiva de género en la compensación económica, desequilibrio y por el otro. Hola, ¿qué tal? A todos, a todas, a todes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación para participar de estas jornadas, a la doctora Lidia Hernández, al doctor Luis Ugarte, al doctor Sebastián Fortuna. Muchas gracias, Adriana, por las presentaciones y un gusto compartir este panel con colegas tan queridos. Yo vengo hace bastante tiempo hablando de compensación económica y género. A veces uno se reitera con algunas cuestiones, pero siempre al pensar este tema, pienso cosas distintas, ¿no? Probablemente porque mi trabajo cotidiano me enfrenta con situaciones que si bien en muchos sentidos se repiten o se replican, o hay formatos y patrones que uno ve, que se reiteran, nunca dejan de sorprenderme, eso es lo bueno de la práctica judicial, que uno nunca deja de sorprenderse. No podemos hablar de compensación económica sin hablar de géneros, o sea, es la perspectiva ineludible para analizar no solamente los fundamentos que dieron lugar a que el legislador recogiera esta figura, sino para analizar los alcances de esta figura, y sobre todo para entender en la práctica cómo vamos a resolver los casos de compensación económica. Porque muchas veces se habla de la perspectiva de género en términos generales, teóricos, como un marco teórico necesario para el análisis de esta figura y de tantas otras cuestiones en materia del derecho, desde el derecho público hasta el derecho privado, pero me parece que poco se entiende de qué significa esto en la práctica. Yo quiero hacer como una breve introducción, y luego quiero ir puntualmente a algunas cuestiones que en la práctica me parece que se modifican cuando pensamos la compensación económica con perspectiva de género. Cuando nosotros hablamos de género sabemos que hablamos de asimetría, sabemos que hablamos de privilegios, de subalternidades y de discriminación, y por ende, hablar de género también es hablar de violencia. Porque cuando la Convención de Belén do Pará reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vía libre de violencias, incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, y a ser valorada, y a ser educada, libre de patrones estereotipados y de prácticas sociales y culturales basadas en la subordinación. Entonces, esta convención, a diferencia de la CEDAW, va a cambiar el concepto de discriminación. El concepto de discriminación que nosotros tenemos en la cultura jurídica, hoy se modifica, porque ahora la violencia misma es discriminación. La violencia es una forma de discriminación, por eso es difícil hablar de discriminación contra las mujeres, y no hablar de violencia. Porque la violencia constituye la manifestación precisamente de la ruptura de esta regla de justicia que se basa en la igualdad de hombres y mujeres. Y la violencia de género sabemos que se ejerce desde una posición que va a sostener un determinado orden en la sociedad, y que se va a manifestar en la supremacía de los sujetos masculinos con privilegios. Y en este orden, este orden patriarcal, no hay espacio para posiciones que se alejen de esa norma. Por eso se habla de una violencia estructural, es decir, no se trata de casos aislados, sino de una violencia que va a ser sostenida en la legitimación del sistema patriarcal, y donde las mujeres son violentadas por su condición de mujeres. Entonces, esta premisa nos va a alejar de esta visión tradicional de las violencias contra las mujeres, a las que solemos identificar exclusivamente con los tipos de violencia física y sexual. Y nos va a permitir visibilizar otras expresiones de violencia, como la psicológica, la simbólica, y por supuesto la económica. Hoy, precisamente, es uno de los temas que atraviesan la compensación económica, y que mayormente se está empezando a visibilizar en otros expedientes, alejados de la tradicional denuncia por violencia familiar. Entonces, estas formas de violencia más invisibilizadas, muchas veces se van a expresar incluso de manera simultánea. Y vamos a ver, porque cuando hablamos de violencia económica también está presente la violencia psicológica, y también está presente la manera simbólica. Y además, exigen estas violencias un análisis interseccional, porque las vivencias se van a agudizar cuando la víctima, además, pertenece a otras categorías que también son históricamente oprimidas, como la etnia, como la clase, como la edad, como la discapacidad, como la orientación sexual. Entonces, este es, como dije, el punto de partida, porque no podemos hablar de compensación económica sin perspectiva de género, porque sabemos que las asimetrías en las relaciones públicas y privadas colocan a las mujeres en un lugar de sometimiento y de dependencia psíquica y económica frente a los hombres. Y esta dependencia económica, que en general está oculta, tras estos términos silenciosos de los pactos que firmamos al contraer matrimonio o al iniciar una relación de pareja, pero que firmamos de manera virtual, ¿no? O abstracta, no lo hacemos en general por escrito, esta dependencia económica va a salir a la superficie al momento de la ruptura de la relación. Porque ahí van a aflorar todos los términos injustos de estos contratos implícitos que regularon la vida en común, que se mantuvieron más o menos compensados durante la convivencia, y que suelen ser desventajosos para las mujeres. Sabemos que desde la modernidad, la dedicación del hombre a la función pública y a la función económica, va a exigir tener como contrapartida un trabajo no remunerado de las mujeres de reproducción y de cuidado. Y que este trabajo de las mujeres de reproducción y de cuidado, repito, no remunerado, en definitiva es funcional para el sostén de la vida democrática y del capitalismo. El capitalismo funciona porque los hombres pueden salir a trabajar gracias a que las mujeres se ocupan de este trabajo de cuidado, este trabajo doméstico no remunerado. Entonces esto ha asignado tradicionalmente a las mujeres al ámbito doméstico, donde naturalmente, naturalmente, entre comillas, parecieran estar confinadas, ocupando este rol de subordinación, que las mujeres aceptamos, sobre la base del supuesto amor conyugal y el instinto maternal. Y esto hace que los hombres y el mercado adquieran, como yo digo, de manera paralela, digo yo y como dicen las autoras feministas, el beneficio de contar con un servicio que, en definitiva, no retribuyen económicamente. Entonces el manejo del dinero en las parejas es claro que encubre jerarquías entre hombres y mujeres, que encubre formas de ejercicio del poder. Como dice Coria, y en esto es una de las feministas que se ha ocupado de trabajar en la relación entre el dinero, los géneros, las violencias, el dinero no es neutro, el dinero tiene sexo, porque el dinero para el hombre se asocia a la virilidad. Porque esta división sexual del trabajo, que va a conllevar una asignación diferenciada en cuanto a quién gana el dinero, también asigna en forma diferenciada quién gestiona este dinero entre el matrimonio. No solamente porque lo gestiona mayormente el hombre, sino por qué tipo de dinero gestiona el hombre, qué tipo de dinero gestiona la mujer. Estos roles tradicionalmente atribuidos a las mujeres y asociados a la feminidad, como la escasa racionalidad, la impulsividad, etc., van a determinar que a las mujeres, en general, se les dé o se les limite la administración del dinero chico. El dinero chico, dice Coria, es aquel dinero que está asociado al consumo cotidiano. O sea, la mujer va al supermercado, compra, el hombre provee, pero la mujer administra este dinero chico. En cambio, esta ontología masculina, asociada a lo racional, a lo prudente, a la habilidad económica, va a justificar que en general los varones gestionan el dinero grande, el dinero que está destinado a las grandes inversiones, a las compras de inmuebles, el dinero que deja huellas, el dinero que otorga seguridad, y el que otorga poder. Incluso a los varones también administran a veces el dinero chico, pero en general destinado al esparcimiento, a las vacaciones, al placer, lo que además asocia a la figura masculina, al ocio, al placer, y la figura femenina a lo cotidiano, a lo doméstico, hasta tal punto que a las mujeres muchas veces nos cuesta gestionar este dinero para nuestros propios gastos personales, para nuestros espacios personales no compartidos, porque tenemos que pedir permiso para eso. Entonces, esta realidad, que es indiscutible en la gran mayoría de las relaciones de pareja, ¿tiene alguna proyección en el Código Civil y Comercial? ¿Qué pasa con la norma? ¿Cuál es la mirada que tiene el legislador en torno a la conversación económica? Sí, como pasa en el resto de las instituciones del derecho de familia, el Código Civil y Comercial se va a estructurar sobre la base de una igualdad formal y liberada ante la ley. Porque, obviamente, contiene medidas afirmativas que, en definitiva, se van a aplicar mayormente a las mujeres, porque son las más vulnerables en una relación de pareja, pero el Código es indiferente a la desigualdad estructural a la que se encuentra históricamente sometido el grupo de mujeres como grupo. El Código es neutral y esta neutralidad tiene que ser compensada mediante la tarea de interpretación y aplicación del derecho. Por eso nosotros, quienes ejercemos la magistratura, estamos obligados, obligadas a juzgar con perspectiva de género. Y estamos obligadas a hacerlo desde el inicio del proceso. Desde el acceso a justicia. El acceso a justicia para las mujeres es arduo, es difícil. Piensen ustedes en la llamada ruta crítica de las violencias. Esta ruta crítica de las violencias que se asocia en general a situaciones de violencia físico-sexual, pero donde también tenemos que incluir otros tipos de violencias como las violencias económicas. Esta ruta crítica es un proceso no lineal. Es un proceso donde hay avances, donde hay retrocesos, donde se va a construir a partir de toda una secuencia de decisiones que se tomen y de acciones que se ejecuten, y de las respuestas que las mujeres encuentran en el ámbito institucional en la búsqueda de soluciones. Entonces, para animarse a denunciar, la mujer tiene que superar toda una serie de factores de inhibición internos, obstáculos, el miedo, la culpa, la vergüenza, las presiones familiares, la dependencia económica. Pero además, superados estos factores inhibidores internos, se va a encontrar con múltiples obstáculos externos. Uno muy claro, que es la falta de patrocinio jurídico gratuito. Las mujeres hoy, para acceder a un patrocinio jurídico gratuito, tienen que probar que son absolutamente indigentes. Entonces, como primera cuestión y medida positiva, y lo reitero, es indispensable un servicio jurídico gratuito, especializado con perspectiva de género, pero además que permita patrocinar a las mujeres, más allá de los expedientes sobre denuncia por violencia familiar, es decir, en los expedientes conexos, en las compensaciones económicas, en los alimentos, en la liquidación de bienes, porque es ahí donde se presentan las violencias económicas. Y con realizando ese punto, también a mí me parece importante aclarar que nosotros, como magistrados y magistradas, también estamos obligados a visibilizar la violencia económica en expedientes que no se caratulan como violencia, que es lo que más nos cuesta. Entender que puede haber violencia económica al no cumplir, que la haya, al no cumplir una cuota alimentaria, o que pueda haberla en una compensación económica, o que pueda haberla en un régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, este código neutral tiene que ser compensado de distintas perspectivas. Piensen ustedes, por ejemplo, entre las pautas que el código contempla para fijar la compensación económica, para determinar su procedencia, incluso para fijar su cuantía. Sí, por supuesto que se habla de los roles que cada uno asumió durante la convivencia, y en la crianza de los hijos, la edad, la capacitación laboral, pero en ningún momento el código, en forma expresa, incluye el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, como si lo hace, por ejemplo, el derecho chileno, o también el derecho español, y en concreto el código civil español, y el código civil catalán, el código de familia, perdón, catalán, que además de regular la compensación económica, van a disponer una compensación especial que es compatible con la compensación económica, en el caso de que el matrimonio haya optado por el régimen de separación de bienes. En ese supuesto, pensemos que el régimen de separación de bienes es el más individualista de todos los regímenes, la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en general la mujer, no solamente tiene derecho a la compensación, sino que además, compensación económica, sino que además tiene derecho a una compensación por el trabajo para la casa. Por la contribución en las cargas del hogar. Nosotros podríamos decir que el 455 del código habla de la contribución en las cargas del hogar, y ambos están obligados a contribuir, y si no contribuyen, pueden ser demandados judicialmente por no hacerlo, y el trabajo doméstico se computa como carga. Sin embargo, en derecho español es mucho más claro, porque nuestro ordenamiento no habilita expresamente la posibilidad de reclamar una compensación por las tareas de cuidado no remuneradas. Habría que pensarlo, digo, si el 455 no se abriría esta vía. No es tan claro como el derecho español, pero esta es una posibilidad, por ejemplo, para controvertir un código neutral, que sobre todo en el régimen de separación de bienes, puede ser claramente inequitativo para las mujeres. Otro tema en cuanto a los expedientes judiciales y el abordaje con perspectiva de género de la compensación económica, es desde el punto netamente procesal el tema de la caducidad de instancia. Porque nosotros tenemos un artículo 709 en el código que alude a la actuación de oficio de los jueces en los procesos de familia, pero excluye aquellos procesos de contenido patrimonial en que ambas partes sean capaces. Sin embargo, frente a una compensación económica, entiendo yo que la institución de la caducidad de instancia debe ser absolutamente restrictiva. Es más, yo creo que es improcedente, porque la situación de la asimetría, la presunción de asimetría que existe y vulnerabilidad de las mujeres en este tipo de procesos, a mi criterio impide que un juez declare la caducidad de instancia. Máxime cuando sabemos que si declara la caducidad de instancia a la mujer ya le caducó el derecho. Caducó la acción, porque seguro pasaron más de los seis meses que impone la ley para accionar. Y este es otro de los temas que sabemos que está en debate. Se ha criticado mucho el plazo tan exiguo que da la ley de seis meses para reclamar una compensación económica. Porque piensen ustedes, y esto también lo he mencionado muchas veces, y Solari lo ha desarrollado, hay muchas jurisprudencias donde se ha declarado la inconstitucionalidad de este plazo, sobre todo cuando existen antecedentes de violencia en la pareja, de otro tipo de violencia, física, psicológica, etcétera, cuando nosotros accedemos a la compensación económica, en el proceso de divorcio tenemos seis meses para accionar desde que la sentencia se encuentra firme. Y en el proceso de divorcio nosotros atravesamos un proceso judicial donde fuimos asesorados por nuestros abogados o abogadas. En cambio, en las uniones convivenciales, con el mero cese de la convivencia, que puede ser un cese fáctico, sin formalidad alguna, ya empiezan a conmutarse los seis meses. Entonces, mientras la mujer está resolviendo otras cuestiones, como qué hace con los hijos, dónde trabaja y demás, se le pasó el plazo de caducía. Por eso hay proyectos de ley que buscan ampliar este caso, y por eso hay mucha jurisprudencia que es restrictiva en orden a interpretar la caducía de la acción. Otro tema que también se presenta, que es complejo, es el tema de los alimentos y la incompatibilidad que sabemos que propone el artículo 434 del Código en materia de divorcios, de cobrar simultáneamente alimentos y compensación económica. Sabemos que esto ha generado también jurisprudencia que ha resuelto, en el marco de una compensación económica, fijar provisoriamente alimentos. Muchos fallos en este sentido, porque la jurisprudencia ha dicho lo que no permite el 434 es cobrar simultáneamente alimentos o compensación, y compensación, pero cuando vemos la urgencia en el proceso, podemos fijar alimentos provisorios. Pero puede haber otras situaciones que sean diferentes, incluso más complejas. Supongamos que quien percibió en su momento una compensación económica, luego cae en una situación de necesidad que justifique la fijación de alimentos. Porque a veces hay necesidad y hay desequilibrio, a veces, digamos, son situaciones distintas, hay desequilibrio y no necesidad, pero a veces existen las dos situaciones. Nosotros, y esto recordemos, lo va a hablar el doctor Ariane y lo va a profundizar, en nuestro derecho en principio pareciera que la compensación no se puede modificar, se puede aumentar. Entonces, esto, a mí me parece que en este punto el legislador también pecó un poco de ingenio. Si nosotros pensamos en que procede una compensación única o incluso una compensación a través de una renta por tiempo determinado, sabemos que lo indeterminado es excepcional. Pensamos, y partimos del presupuesto, de que con esta compensación vamos a revertir la desigualdad estructural que afecta a las mujeres, sobre todo a las mujeres de mediana edad, que deben reinsertarse en el mercado laboral, sin capacitación, ni formación, o con una formación, pero con muchísima, muy poca experiencia, o con una experiencia mínima y después de años de no haber trabajado, ¿no? A mí me parece que es ser ingenuo pensar que una mujer de 40, 50 años va a ser tomada en una empresa si estuvo décadas sin trabajar. Y piensen ustedes la situación de las adultas mayores, que ni siquiera tienen los aportes jubilatorios, esto lo vemos mucho en la práctica, para acceder a un beneficio jubilatorio como la gente, o a lo sumo acceden al beneficio de jubilación de ama de casa. Que muchas veces no tienen vivienda propia, yo le voy a dar 20.000, 30.000 dólares, y estoy hablando como, acaso, 50.000 como compensación económica, ¿con eso logro el equilibrio? Pensemos que estamos importando una figura que está pensada en el derecho comparado, en países europeos, con un sistema de seguridad social estable. Y estamos en Argentina. Entonces acá, vuelvo, el análisis interseccional se impone. Si nosotros excluimos los alimentos de estas situaciones, podemos generar situaciones de grave injusticia, porque la realidad es que la compensación económica para estas mujeres nunca implica reequilibrio, nunca implica poder tener la oportunidad de volver a empezar. Es sanear, sanear algo. ¿No? Lo mismo pasa, y acá entra otra cuestión en juego, que a mí también me parece peligrosa, que es estos fallos, hay varias decisiones, que han fijado compensaciones en forma cautelar. Ojo que esto es complejo. Primero porque es complejo fijar una cautelar como compensación sin caer en prejuzgamiento, cuando sabemos que el objeto de la cautelar va a coincidir con el objeto de fondo. Pero además, se va a presentar el problema de la repetición. Porque imagínense si la sentencia es desfavorable, o pasa como en un caso de la sala I, de diciembre del año pasado, donde se declara la coeducidad de instancia, entonces la mujer no tiene más derecho a accionar. ¿Qué hace? El hombre le pide que le repita lo pagado, porque los alimentos son irrepetibles. Pero la compensación no es irrepetible. Entonces, en este caso, la sala I con mayoría zafó un poco con la perspectiva de GEN, haciendo un análisis muy interesante, pero lo cierto es que esto puede presentar un problema. Y otro de los aspectos que merece ser revisado, un poco, estos de nuestra práctica cotidiana, tiene que ver con la configuración del desequilibrio económico. ¿Cuándo se configura el desequilibrio económico? El desequilibrio económico no solamente tiene que medirse en términos de capital, porque puede ser que ambas partes tengan una situación de capital similar, patrimonial similar, son titulares de bienes y demás. Sin embargo, la expectativa económica de producción de ingresos es muy distinta, porque sabemos que el acceso al mercado laboral sigue siendo desfavorable para las mujeres. Sabemos que persiste la brecha salarial, sabemos que las mujeres mayormente tienen un empleo irregular y esta circunstancia sumada al análisis interseccional que tiene que ver con la edad y con lo que decía, con las dificultades que tienen las mujeres de mediana edad, que son las que mayormente accionan para acceder al mercado laboral, generan una simetría más allá de que tengamos bien. Porque la fotografía de la que habla el código del antes, durante y después tiene que ver con el acento al futuro, con lo potencial. Entonces, no hay duda que estas situaciones merecen una respuesta favorable. Aunque la mujer tenga bienes, probablemente merezca también una compensación económica. Y otras cuestiones que tienen que ver con la aplicación necesaria de la perspectiva de género en los procesos se vincula con la prueba. Se vincula con la prueba de cuestiones como el origen de la decisión. El origen de la decisión que lleva a la división sexual de trabajo. El hombre siempre dice ella quiso no trabajar. Ella no quiso trabajar. Bueno, pero este origen tiene que ver con patrones y estereotipos de género. Es irrelevante quién quiso. Sigue, y sigue, como dice la jurisprudencia, sigue reforzando estereotipos de hombre proveedor y mujer cuidadora. Lo mismo cuando se habla de la gestión del cuidado. Ah, bueno, pero ella tenía trabajadora doméstica remunerada, tiene niñeras. Sí, pero ¿quién se ocupa de la gestión del cuidado? ¿Quién se ocupa de la dirección del hogar? ¿Quién tiene la carga mental de cuando los chicos van al colegio con la agenda de los chicos? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Mayormente la mujer, más allá de que tenga ayuda de otras mujeres que también ejercen un trabajo en general doméstico y mal pago. Y por último, el tema del análisis de la prueba, porque el análisis de la prueba ha sido muchas veces la circunstancia de analizar la prueba sin perspectiva de género, ha llevado al rechazo de la edad. Y acá tenemos que tener en consideración que el género es una categoría sospechosa, y que se presume que la mayoría de las familias responden a estos modelos estereotipados donde la mujer se ocupa del trabajo de cuidador no remunerado. Y si no es así, tendrá que probarlo el hombre. Pero nosotros no podemos obligar a la mujer a que pruebe que hizo las tareas domésticas, que pruebe que cuide de sus hijos, cuando sabemos que es la realidad de la mayoría de las familias en la Argentina. Por eso es importante partir de esta presunción y de esta inversión de la carga probatoria. Hay muchas cuestiones que atraviesan, ya me estoy quedando sin tiempo, la perspectiva, la compensación económica con perspectiva de género, la cuantificación, cómo cuantificamos, cuantificamos de manera objetiva, pensando es igual al salario mínimo vital y móvil, o al salario de un empleado, esto es, plantear que las expectativas de la mujer, en el caso de no haber contraído matrimonio, es tener un salario mínimo y vital y móvil, tener lo mínimo indispensable, ¿cómo evalúo yo el trabajo doméstico? Si las feministas no se han puesto de acuerdo durante años, ¿cómo se valora? ¿Qué índices hay? ¿Cómo voy a tener una pauta objetiva cuando no tengo datos objetivos en orden a la valoración de este trabajo que obviamente no puedo asimilar al trabajo de una trabajadora doméstica? Porque ser madre y ser esposa es mucho más que ser, o ejercer una función de trabajadora doméstica, ¿no? Entonces, yo quiero cerrar dejando en claro que si no tenemos independencia económica, las mujeres no podemos vivir una vida libre de violencia. Vivir una vida libre de violencias implica necesariamente tener independencia económica y que la independencia económica es fundamental para la autonomía de las mujeres, es fundamental para alcanzar la igualdad real, es fundamental que el Poder Judicial entienda al momento de juzgar la importancia de la perspectiva de género para concretar esta verdadera igualdad y esta verdadera autonomía y también que desde otros poderes del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, se piense en diseñar políticas públicas que sean apoyo, que sean apoyos para estas mujeres que se encuentran en una situación de subordinación y sobre todo que planteen desde una economía feminista la organización social del cuidado, que es una de las, me parece a mí, y si bien no tiene que ver directamente con este tema, sí indirectamente, me parece que es una de las cuestiones, una de las grandes deudas que tiene nuestro país en orden a la independencia y autonomía de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Espero no haberan pasado mucho. No, muchas gracias doctora Pamá y acotada con el tiempo, no te pasas para nada. Bueno, ahora entonces el doctor Gabriel Bedrosian va a insertar sobre el tema sistema subjetivo en la compensación económica argentina. Escuchamos. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo compartir. Díganme si se ve bien. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias también por la invitación a participar en esta jornada, a los coordinadores de la especialización y la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Creo que sí. Gracias también por dejarme disertar con estos expositores. Muy interesante todo lo que comentaba recién la doctora Pamá y algunos puntos también vamos a estar tocando de algo de lo que se vino hablando hasta aquí. Yo estoy dando esta materia dentro de la maestría y la especialización, así que cuando me invitaron el tema fue qué elegir, qué tema puntual tocar, porque obviamente es un curso que damos durante seis semanas, 12 horas en total y había que restringir la exposición a 20, 30 minutos, así que elegí un tema que a mí me interesa, que es la compensación económica y si estamos frente a un sistema objetivo o subjetivo. De entrada, lo que yo quiero aclarar es que acá no estamos discutiendo ni poniendo en duda que nosotros tenemos un divorcio de características objetivas, que la compensación económica no tiene que ver con cuestiones relativas a la culpa, que se va a basar en función de los comportamientos, está claro que nosotros tenemos un sistema de divorcio plenamente objetivo y que la compensación económica como tal evalúa un resultado concreto y este sentido sí es objetiva en cuanto a que lo que se evalúa es la circunstancia y la situación que se encuentra uno de los cónyuges al momento de la ruptura. Eso sí es objetivo, pero el objetivo subjetivo que vamos a analizar aquí tiene que ver con un debate que se ha generado en el derecho español. Como ustedes saben, nosotros tomamos este instituto fundamentalmente de la pensión compensatoria y del artículo 97 del Código Civil de España y me parece que es un debate interesante que ellos resolvieron, por lo menos hay una posición mayoritaria sobre este tema y que no es ajeno a nuestras sentencias, a nuestros fallos y a nuestro sistema jurídico. Vamos a tratar de explicar un poquito de lo que estamos hablando. Simplemente para enmarcar la compensación económica y después sí para entrar directamente en el tema elegido, vamos a ver que la compensación económica puede ser tomada en consideración desde tres lugares diferentes. Se puede definir como un derecho, como una prestación, porque se llama también compensación económica al monto o a la manera en la cual efectivamente se compensa quien fue perjudicado, o sea, la prestación también se llama compensación, y también desde el punto de vista de la finalidad o mecanismo correctivo para paliar las injustas desigualdades que genera la ruptura en el conyuge que sale perjudicado obviamente por esta ruptura justamente y que como vemos y en el 100% de los casos que se han resuelto en nuestro país han sido las mujeres. Vamos a tomar este concepto que lo da Pellegrini que básicamente lo que toma es lo que dice la norma, simplemente lo doy para aquellos que quizás no conocen y están viniendo hoy y no saben mucho de qué se trata la compensación, bueno, se trata de un derecho de reconocer al cónyuge conviviente, nosotros tenemos un sistema que a diferencia del español reconoce el derecho no solamente al cónyuge sino al conviviente o al ex conviviente a quien el divorcio o se hace el proyecto de vida en común producen desequilibrio manifiesto que representa un empeoramiento en su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial o la bien convivencial y sustitutada. Ahí están los tres requisitos constitutivos de la compensación en la economía que están en la misma norma que están en el 441 para el divorcio y en el 524-525 para la unión convivencial que tiene que ver con tres aspectos que tienen que presentarse de manera conjunta para que se toque la compensación. El desequilibrio manifiesto, el empeoramiento y un aspecto central que define la compensación económica que este desequilibrio y este empeoramiento tenga causa adecuada en el vínculo y en la ruptura. Este es el concepto que ha seguido la mayoría de la doctrina, acá menciono algunos otros autores, entre los cuales también, dentro del derecho nacional, Monino de Juan, Claudio Belucio, Solari, y dentro del derecho español también se abre esta vertiente central de definir a la compensación económica como un derecho, principalmente. Hernández Díaz, Zambrón, Cabezol Arenas, y la última tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Superior de España la define así, en una resolución del año 2020 que dice que la pensión compensatoria, como se la denomina, aunque en realidad el Código Civil Español ya no habla de pensión, sino habla de compensación, en algún momento menciona el término pensión, pero ha quedado ya muy arraigada en la doctrina de la jurisprudencia, entonces sigue siendo pensión compensatoria, se configura como un derecho personalísimo de crédito. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un poquito al tema que elegí para que hoy discutamos o que pensemos un poquito. Por supuesto que como dijimos al final va a haber espacio por si tienen preguntas sobre lo que estamos hablando, vamos a entrar en algo un poquito más técnico y que vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible. Bueno, tenemos un sistema objetivo o un sistema subjetivo. Ahí tenemos una imagen y frente a lo mismo hay dos interpretaciones diferentes. Bueno, yo hace cuatro años que vengo investigando el tema de la compensación económica y cada vez me asombra más o cada vez me asombra menos la diferencia de criterios que hay en las sentencias en nuestros tribunales. En cada uno de los aspectos que definen la compensación económica tenemos estas dos imágenes, ¿no? Un juez ve algo y la cámara ve otra cosa. La cantidad de sentencias que después son modificadas en las instancias superiores es llamativo y también la diferencia de criterios ante casos similares resueltos en diferentes jurisdicciones. Y este es uno de los aspectos donde vamos a ver que hay sentencias con criterios diferentes referidos a esto justamente. Estamos frente a un sistema objetivo o subjetivo. ¿Qué es un sistema objetivo o subjetivo? Bueno, esto se planteó en España a partir de la discusión en torno al artículo 97 del Código Civil y abrió dos corrientes. La subjetivista que quizás no sirve más para salir de esta idea de que subjetivo es por culpa y objetivo es sin culpa y por un resultado concreto y objetivista. ¿Qué dicen estas dos corrientes? Bueno, la corriente objetiva evalúa fundamentalmente el desequilibrio como un aspecto y como usted lo decía la doctora muy bien recién un aspecto que debe evaluarse básicamente de manera patrimonial y económica. La disminución patrimonial es el desequilibrio. O sea, ahí está en la imagen. El desequilibrio es que uno tiene más en términos económicos y uno tiene menos y esto de manifiesto también la norma lo que me está planteando es que debe ser un desequilibrio evidente y patente. La postura objetiva lo que hace es en el artículo 97 lo que tiene es dos párrafos así como nosotros tenemos un 441 que establece estos requisitos constitutivos que hablan del desequilibrio del empegamiento de la causalidad y un 442 que da pautas como como la edad el estado de salud la capacitación el cuidado bueno el estado al comienzo y al final de la relación etcétera ellos lo tienen en dos párrafos dentro de la misma norma entonces lo que plantea la postura objetiva es primero analizo si hay desequilibrio en términos patrimoniales y después veo las circunstancias personales de ambas partes pasadas presentes y futuras las que nosotros tenemos en el 442 y en el 525 que son pautas de cuantificación o sea primero determino si hay desequilibrio económico y lo demás me va a servir para determinar cuánto le voy a dar a la mujer y voy a determinar a través de esto la modalidad de cumplimiento si la voy a dar por determinada cantidad de años si la voy a dar una prestación única desde ya les cuento que en España prácticamente es excepcional que se otorgue una compensación por un monto determinado como decía la doctora en 1438 el Código Civil de España establece una compensación por trabajo doméstico en este caso si se otorga por un monto pero cuando hablamos de pensión compensatoria lo que se pide en nuestra compensación económica ellos la atribuyen en cuotas y la diferencia es por tiempo indeterminado que en el caso de ellos no es excepcional la diferencia de nuestro sistema o por tiempo determinado pero estas circunstancias se valian en una segunda etapa es como pasar por dos puertitas primero veo si hay desequilibrio y después utilizo estas pautas para determinar cuánto le voy a dar si es que pasé por la primera puerta de admisibilidad si nosotros leemos el artículo 97 ahí yo les puse el primer párrafo no está el segundo que serían 442 vamos a ver que habla de desequilibrio habla de empeoramiento por eso nuestra norma es muy similar pero no habla de causalidad la causalidad es un elemento que ha introducido la jurisprudencia del tribunal supremo vamos a la de lo civil que no es cuestionado pero no está específicamente mencionado en la norma y es un acierto pero la legisladora va en un incitido también el tercer requisito y que esté en nuestra legislación en nuestro derecho positivo pero fíjense que pone a falta de acuerdo de los cónyuges el juez en sentencia determinará su importe entonces esta redacción ha justificado que algunos digan bueno no las pautas que están en la segunda parte de la norma son pautas de cuantos esta sería la postura objetiva la postura subjetiva plantea otra cosa plantea y la doctora Esfamal lo ha mencionado en una de sus sentencias a hechos de desarrollo y es muy interesante que el desequilibrio para generar el derecho a la compensación se evalúa como fruto de la confluencia de los factores enumerados en el segundo párrafo de la artículo que como les decía equivale a nuestro artículo 442 entonces esta es la postura que finalmente y a pesar de un texto que para hacer y decir otra cosa es la postura que ha adoptado el tribunal supremo en una sentencia del año 2010 reconoce la existencia de estas dos corrientes los objetivistas y subjetivistas y dice yo planteo y tomo posición diciendo que el sistema nuestro es un sistema subjetivo las circunstancias contenidas en la segunda parte del artículo tienen una doble función actúan como elementos integrantes del desequilibrio dicen la parte A y después también sirven como pautas de comunicación en realidad dice tienen una doble función pero plantea una triple función porque si ven después en el segundo párrafo dice también va a servir estas pautas para determinar si la pensión debe ser definitiva o temporal o sea que también son elementos para determinar la modalidad de cumplimiento bueno salgamos un poquito de España vamos a la Argentina 442 yo tomo el 442 pero tengan en cuenta que la redacción del 524 va a ser muy similar fíjense que no es casual la redacción de nuestra norma porque tomó como referencia el 97 que hablaba del importe y nuestro primer párrafo 442 después de un 441 que me daba los elementos de configuración de la compensación dice el juez debe determinar la procedencia y el monto de la procedencia claramente nuestro legislador ha adoptado una concepción subjetiva las pautas no son pautas simplemente de cuantificación sino que son pautas de procedencia por lo tanto les diría primero son pautas de procedencia y después son pautas de cuantificación entonces que tiene que hacer el juez o cual es lo que yo que es lo que yo creo que debe hacer el juez y el intérprete de la norma y el abogado en el ejercicio liberal de la profesión juntan los dos artículos se han leído escindidos hasta aquí el desequilibrio se integra con el 442 el desequilibrio no es solo el inciso A el estado patrimonial el desequilibrio es no solo cuantitativo sino también cualitativo la fotografía que hablábamos antes está mencionando los fundamentos del anteproyecto no se debe restringir a un aspecto que sería el inciso A o al desequilibrio en términos económicos como propone la postura objetiva la fotografía es cómo está cada uno respecto a la edad cómo está cada uno respecto a su estado de salud cómo ha quedado cada uno capacitado en función de cómo ha relegado o no su formación a partir del cuidado de la familia y de los hijos cómo ha quedado uno u otro respecto a la atribución de la vivienda familiar todo eso integra el concepto de compensación todo eso debe evaluarse a efectos de determina si es procedente o no la compensación económica fíjense que cuando el legislador ha querido regular las pautas en otro ámbito que es el ámbito de los alimentos entre cónyuges artículo 433 la mención cambia porque si ustedes se fijen las pautas que son muy similares les diría que las pautas del 433 hasta contienen cosas que debería contener el 442 por ejemplo la duración del matrimonio un tema central que se le ha escapado el legislador que no lo ha planteado como una de las pautas de todas maneras recordemos que las pautas son iniciativas y no son limitantes para el jugador pero me parece que era la pauta la de las pautas centrales que se debía haber colocado en la norma y que no se colocaban pero fíjense que las pautas del 443 que también habla de la edad del estado de salud de la capacitación laboral la colaboración la atribución de la vivienda muy similares por supuesto otras que son propias del régimen patrimonial son pautas de cuantificación ahí está subrayado son pautas de cuantificación simplemente no son pautas de procedencia la procedencia en los alimentos está básicamente signada por el concepto de necesidad entonces esto nos va planteando que nuestro sistema es subjetivo en el sentido de que no se circunscribe a un resultado limitado a las cuestiones económicas sino que es subjetivo porque tiene que ver con la individualidad de las personas que conforman ese matrimonio de las personas que conforman esa unión convivencial y a la particularidad de la forma de organización familiar que ha tenido esa pareja esto tiene bueno como les decía antes importancia porque la consideración integral de todas las pautas va a ser lo que determine si procede o no la compensación cuál va a ser el monto y cuál va a ser la modalidad no es lo mismo la modalidad en el caso de una mujer que se divorcia a los 80 que la que se divorcia a los 40 en general no es lo mismo la modalidad en función del estado de salud incapacitante no es lo mismo la modalidad en función de la cantidad de duración de años de matrimonio no es lo mismo en función de la capacitación que tuvo una mujer u otra mujer todo eso debe ser evaluado con un sentido integral a los efectos de determinado procede sí o no por cuánto y de qué manera estos tres aspectos ¿sí? ustedes dicen bueno pero esto ¿qué relación tiene con el con el derecho argentino? porque esto es una discusión que yo les conté del derecho español ¿las sentencias han recogido esto de la postura objetiva en general no se mencionan pero indirectamente aparece el tema y se los voy a mostrar a través de algunos ejemplos vamos a ver algunos ejemplos en la jurisprudencia argentina de postura objetiva algunos tienen ya algunos años pero son tribunales que siguen manteniendo en sentencias más recientes este mismo criterio por eso yo tomo quizás la primera sentencia donde se tomó postura sobre la cuestión fíjense una sentencia de la Cámara Civil Sala 1 en Familias y Sisiones de Tucumán esto es un ejemplo claro de postura objetiva la tarea del magistrado consiste en un primer momento en analizar si se dan los extremos requeridos en el artículo 441 y recién constatado ello proceder a analizar la pauta del 4 del cuerpo normativo para establecer el monto y modalidad entonces me dirán bueno está bien es un párrafo no sé si tiene mayor o menor significación si tiene significación en este caso la Cámara deniega la procedencia de la compensación económica ¿por qué? fíjense las particularidades del caso entonces que quizás no van a llegar a leer todo pero digamos también lo dejo porque sé que esto está siendo grabado después uno puede parar y leer con atención algunos elementos y les queda la referencia ¿no? en el caso la DNB presentada a una mujer odontóloga ya pareciera que si está capacitada no va a proceder la compensación económica ¿no? que alegaba una postergación en su desarrollo percibida ¿y por qué se rechaza? tenía dos hijos a los cuales le había dedicado un cuidado prioritario porque se priorizó la comparación en términos patrimoniales efectiva y un concepto de desequilibrio centrado en dicho aspecto acá no se indagó en la sentencia en las condiciones personales de los cónyuges luego de la ruptura ni se evaluó cuánto duró el matrimonio bueno es un tema que a mí como que me obsesiona ¿no? de fallos donde no se menciona cuánto duró el matrimonio ¿cómo no tomar en cuenta este aspecto a la hora de determinar la consolidación de determinados roles de esquemas familiares bueno no se indagó se rechazó ¿sí? en otro fallo del mismo tribunal también se denegó y la mujer alegaba que el hombre estaba utilizando el hogar conyugal y en la sentencia se dice la verdad que no se probó si el hombre está viviendo o no en el hogar conyugal pero de todas maneras probar o no se probara no es un tema significativo porque debe tenerse en cuenta para la fijación del cuánto no es un aspecto que yo voy a evaluar para determinar si hay desequilibrio esto es postura objetiva en estado puro ¿sí? la atribución de la vienda no importa tanto para determinar si hay desequilibrio o no es un tema para determinar después si voy a fijar por determinado monto o por otro y en esto vamos a ver que aparece en varias sentencias obviamente que por un tema de tiempo yo les traigo dos ejemplos de cada postura pero hay varias sentencias como les digo yo vengo estudiando el tema y veo en todo el país sentencias que aplican esta pauta de concepto objetivo de sistema objetivo de la sentencia el sistema objetivo no siempre implica rechazo a veces un sistema en este caso en Entre Ríos por un sistema objetivo el cibonial Superior Tribunal de Justicia revocó el otorgamiento que se había dado en instancias anteriores lo que yo voy viendo es que el que sea objetivo o subjetivo no es que lo voy a dar en más casos o en menos casos en general lo que implica es una mirada o un prisma de observación diferenciada y acá lo que se critica a las sentencias después evaluaremos si estuvo bien o mal denegada la conversación no es digamos acá lo que está en juego o en el análisis que estoy queriendo hacer hoy sino qué se analiza y qué no acá dice se valoraron en las otras instancias circunstancias subjetivas que no debieron prevalecer en la decisión hijos convivientes bienes a liquidar aspiraciones personales bueno aspiraciones personales puede ser pero en este caso eran hijos mayores de edad ¿qué dice el Superior Tribunal? no importa si son mayores de edad o no los bienes a liquidar tampoco porque son cuestiones separadas escindidas de la compensación bueno yo creo que nuestro sistema plantea que yo debo considerar todo a la hora de analizar la procedencia de la compensación este es otro gran tema que para otra charla que es la incidencia que tiene el régimen patrimonial del matrimonio en el otorgamiento o en la cuantificación ¿no? pero lo que se plantea en esta sentencia es son circunstancias subjetivas porque no descartan o excluyen la situación patrimonial objetiva propuesta nuevamente comparo patrimonio bueno estos son dos ejemplos donde vemos esta forma de abordaje respecto a otorgar o no la compensación también tenemos ejemplos de postura subtexta y en esto digamos hay un antecedente de la sala E tomé la primera sentencia donde toma este criterio y ahí menciona esto de conformidad con lo establecido por la norma existen una serie de pautas que sirven de guía para determinar si se configura el desequilibrio causado en caso de comprobarse cuál debería ser el monto de la compensación en todos los casos la decisión judicial debe fundarse en una tarea de ponderación entonces me resulta interesante esto de que después en la sentencia uno ve que cada uno de los incisos y a mí me gustan las sentencias que tienen esta característica toma cada uno de los incisos y los aplica al caso bueno en este caso el estado patrimonial es tanto en este caso la colaboración prestada por tanto en este caso la mujer se dedicó de tal manera en este caso todos los incisos analizados y en este caso se otorgó una compensación económica a pesar se confirma acá en la sentencia de primera instancia la jueza de primera instancia había dicho que probablemente la mujer que había cursado el primario y era empleada de una tienda de venta de ropa de no haber contraído enlace quizás no hubiera adquirido una vivienda como la que reside y seis inmuebles y dos automóviles porcentajes o beneficios en sociedades sin embargo esto no fue un elemento para denegar la compensación la misma cámara destaca y comparte el criterio de la conquista es que en el caso de autos por más que objetivamente los patrimonios no estén claramente no genera un desequilibrio manifiesto como plantea la norma en el supuesto de autos existen otras aristas y acá las toma en cuenta cómo queda la potencialidad de cada uno después de 30 años de haberse dedicado precisamente a la vida doméstica el desequilibrio es funcional acá tengo que evaluar el 442 bueno en este caso finalmente otorga una compensación económica más allá de que no está dado el desequilibrio en términos puramente objetivos hay muchos fallos en este mismo sentido acá tenemos otro superior tribunal de justicia de Jujuy ahí se me se me pasó a ver si puedo ir para atrás que también se había denegado en las instancias anteriores y el superior tribunal de justicia de Jujuy dice verificado el reclamo formulado se advierte que efectivamente el fallo cuestionado solo valora lo atinente al estado patrimonial de cada uno de los consulces al inicio y a la finalización del matrimonio y después hablando de las pautas dice son herramientas que sirven tanto para disminuir si efectivamente el divorcio provocó un desequilibrio patrimonial como para una vez constatado facilitar su cuantificación en este caso después ahí si quieren mírenlo un poquito los antecedentes introducen en análisis aspectos que habían sido ignorados o considerados y reglantes en la instancia anterior y otorga la compensación que había sido denegada en cámara acá se evalúa la falta de capacitación de la mujer que intentó algunos emprendimientos menores que no pudo sostener en el tiempo a causa de su dedicación a la familia además cuidado de los tres hijos y esto no es solo la dedicación pasada como la norma mismo plantea al cuidado de los hijos sino la que va a insumir en el futuro sobre todo en casos como este donde uno de los hijos padece una serie una serie de discapacidad en este caso era microcefalia entonces en este caso el tribunal superior termina otorgando la compensación económica porque evalúa todas estas pautas en función de todas estas pautas considera que hay desequilibrio que hay causalidad por esta razón procede la compensación económica yo creo que el tema es importante creo que plantea una diferencia central y fundamental en la consideración del instituto por lo que yo he estudiado y he visto encuentro algunas diferencias que simplemente se las voy a esgozar no va a haber tiempo ahora para para desarrollarlas para dar también lugar a los otros conferencistas pero se las dejo ahí para que también les quede quizás para que sea motivo de debate en otra charla pero la diferencia en cuanto a diversos aspectos que tiene una mirada objetiva subjetiva en la mirada objetiva esto ya lo dijimos bastante en el desequilibrio prevalece la comparación patrimonial en la subjetiva el desequilibrio es evaluado desde aspectos no solo cuantitativos sino también cualitativos la perspectiva causal generalmente en la postura objetiva no tiene mayor incidencia en la subjetiva sí porque justamente se evalúa el cuidado como pauta central la dedicación a la familia y todo esto lo que ha implicado en cuanto a postergación renunciamiento sacrificios y esto como un enriquecimiento injusto por parte de quien ha usufructado de esto para desarrollarse de manera unilateral la finalidad del instituto en la objetiva predomina el concepto asistencial en cambio en este caso predomina más el sentido compensatorio la compensación económica no vista como ayudame o que podés más sino dame lo que me corresponde un principio basado en la equidad no estoy pidiendo ayuda al que puede más como en los alimentos acá lo que estoy haciendo estoy planteando es lo que pido es lo que me corresponde por lo que postergué por por la vida matrimonial o por la unión evidencial ¿no? el rol del jugador esto me parece importante es más sencillo en la objetiva porque miro patrimonio en la subjetiva requiere un compromiso con el proceso porque tengo que analizar esa multiplicidad de causas que están planteadas de variables que están planteadas en la norma e inclusive otras porque el listado como decíamos antes es enunciativo claro en una postura objetiva es más fácil prever cómo va a resultar el proceso en la subjetiva hay más elementos yo digo ¿podría habilitar un mayor grado de expresionalidad? podría lo ideal sería que no lo ideal sería que aún una postura subjetiva en análisis sea serio fundado en cada uno de los aspectos que la norma menciona y que no se habilite una discrecionalidad quizás sería un posible peligro de esta de esta postura de esta corriente porque habilita más variables pero creo que en definitiva me parece que es la que nuestro legislador adoptó la que es más propicia en función de las particularidades que tiene este instituto y que exigen diferenciarlo de otras buenas bueno espero haberme hecho entender y no haberme pasado con el tiempo les agradezco y dejo paso al siguiente ya saco la base bueno gracias a ustedes doctor doctor Gabriel Medrociano vamos a seguir ahora con el profesor Carlos Ariana quien va a hablar de la revisión de la compensación económica bueno buenas tardes a todas y a todos gracias Adriana gracias a la carrera y a la maestría por la invitación bueno es un gusto estar compartiendo estas jornadas con Bedrociano con Vicky la doctora Famano Vicky y es un placer bueno yo he tomado este tema un tema que bueno yo no he encontrado muchos precedentes en la Argentina aún de revisión de compensaciones económicas establecidas con lo cual voy a hablar un poco de la dogmática jurídica y de las digamos perspectivas que nos brinda nuestro sistema este normativo respecto de la de la revisión de la compensación económica en primer lugar a diferencia de lo que digamos regula el derecho español o el derecho francés para tomar dos derechos comparados digamos el derecho argentino no tiene normas específicas en materia de modificación de la compensación económica después vamos a ver algunas normas del derecho español y otras del derecho francés pero el derecho argentino no ha previsto específicamente normas relativas a la modificación de la compensación económica si hay una norma digamos general aplicable al convenio regulador en su conjunto que es la disposición del artículo 440 del código civil y comercial disposición que dice que el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisadas si la situación se ha modificado sustancialmente es decir es un resorte que concede tanto que la compensación económica surja de fuente contractual o surja de una decisión judicial podría en virtud de esta norma ser revisada en función de cambio de circunstancias importante desde el momento de celebración al momento en que se pida la eventual modificación de de la prestación por supuesto este este tema de la revisión del convenio regulador en general la discusión no es nueva porque también de algún modo se planteaba cuando el artículo 236 del código civil norma que regulaba la petición el divorcio por petición conjunta y facultaba celebrar convenios por supuesto no incluía la compensación económica porque no estaba regulada pero se refería obviamente en aquel momento la tenencia al régimen de comunicación y también decía que se podían incluir convenios sobre la liquidación de la comunidad ¿cuál era la discusión que se centraba en esto? bueno la propia norma del 236 en fine facultaba al juez a observar una o más estipulaciones de esos convenios si afectaban el interés de alguna de las partes o el bienestar de los hijos esta facultad judicial de observar el convenio o alguna de las cláusulas de este convenio generó una discusión que en términos generales uno podría decir que en materia de lo que es hoy responsabilidad parental cuidado personal atribución de la vivienda siempre parece razonable que el juez tenga esa facultad porque aquí hay en juego en general intereses de sectores vulnerables y por otra parte porque estas sentencias nunca hacen cosas juzgadas en sentido material sino meramente formal por lo tanto una cuota alimentaria podrá variar en función de necesidades y recursos el cuidado personal podía variar en función de la mayor menor idoneidad de quien tiene a cargo ese cuidado personal lo mismo con la vivienda pero claro en aquel momento se discutía si esa misma facultad se podía aplicar a observar estipulaciones relativas al convenio de liquidación ¿por qué? bueno porque ahí la cuestión era atinente a personas mayores y capaces en términos generales y por lo tanto un sector importante de la doctrina entendía que la función judicial ahí era en todo caso controlar los requisitos extríncitos de capacidad pero no entrar en el fondo de la cuestión porque digamos no estaba en juego intereses de personas vulnerables claro ahora después de escucharla a FAMÁ uno podría pensar bueno de hecho ha ocurrido que en materia de convenios de partición de comunidad no recuerdo mal un fallo de corrientes hace muy poco anuló un convenio de liquidación de comunidad por perspectiva de género donde si mal no recuerdo se había omitido un bien muy importante en la liquidación la mujer había firmado esas cláusulas de rigor en los convenios de partición que dice que después con esto ya no hay nada más que reclamar pero ella denuncia que se había omitido un bien ¿verdad? bueno en primer instancia la rechazaron creo que primera y segunda no me acuerdo bien creo que fue la corte superior tribunal de corrientes quien aplicando una perspectiva de género había evidencias de violencia había habido evidencias de violencia denuncias había habido medidas cautelares parecía absurdo además que se la castigara cerrándole la puerta para incluir el convenio de liquidación pero fuera de estos casos en principio el convenio de liquidación o partición y podríamos decir también en alguna medida la compensación económica no tiene la misma característica que aquellos vinculados a deberes asistenciales los alimentos la atribución de la vivienda o el cuidado personal de los hijos por supuesto que si uno yo como bueno ejerzo siempre me dedicado al ejercicio profesional uno debe advertir que probablemente lo mejor consejo que uno puede dar en estos casos que si la compensación obedece a un convenio prevean ahí todas las consecuencias perfectamente pueden prever causas de extinción pueden prever condiciones en la medida que no sean condiciones prohibidas es decir pueden establecer no solo la cuantificación sino una serie de causas que ustedes permitan modificar ya previamente la prestación cuando obviamente es en forma de renta mensual porque acá lo que estamos discutiendo el problema de la revisión estrictamente de la compensación económica es cuando es fijada en forma de renta por un plazo determinado o indeterminado porque si se satisface con una en una prestación única la discusión en fin visualizar un caso donde podría haber una modificación bueno ya tendríamos que ir a las normas contractuales que voy a hacer una breve referencia pero en principio el problema se va a centrar cuando se paga en forma de renta bien ¿por qué genera problemas el tema de la mutabilidad o inmutabilidad de una cuota de prestación de compensación económica? en primer lugar el primer problema que nos enfrentamos respecto a si es posible modificarla o no es que lo primero que nos viene digamos como cuestión central tiene que ver con la naturaleza jurídica de la compensación económica ¿por qué digo esto? porque a ver por supuesto no voy a hacer un raconto de todas las posturas en relación a la naturaleza jurídica de la compensación pero por lo menos centrarme en algún aspecto en dos aspectos fundamentales si nosotros tomamos en un sentido digamos etimológico la palabra compensar ¿verdad? ¿qué es? es dar algo por contraprestación de un perjuicio o disgusto que sea causado en cambio indemnizar es dejar indemne al sujeto pasivo del daño es decir de todo daño si yo si usted si me preguntan digamos a boca de jarro yo diría que en términos generales términos generales la compensación económica tiene indudablemente una es una especie de indemnización atenuada ¿por qué? porque no indemniza todo el daño sino el desequilibrio significativo que provoca el divorcio es decir el desequilibrio manifiesto no todo desequilibrio de hecho la jurisprudencia española se ha cansado de repetir que la compensación económica no tiene por finalidad equilibrar a los conchos o igualarlos a la ruptura sino compensar en algo ese desequilibrio provocado por la ruptura entonces en términos generales esto tiene un matiz indemnizatorio de modo que ustedes me dirán bueno si tiene un matiz indemnizatorio el cual la fijó esto no es modificado como una sentencia que fijó un daño no se podría modificar pero ocurre que no en todos los casos o no siempre la naturaleza de esta prestación es estrictamente indemnizatoria pensemos y de alguna manera Famae creo que Pedro Ocián también cuando habló de la cuantificación lo insinúa piensen ustedes si no tenemos el modelo tradicional donde la mujer se dedicó exclusivamente a tareas domésticas organización del hogar etcétera etcétera y el marido el hombre proveedor de recursos y se fija y la en este caso la mujer que podría ir por vía de alimentos o por vía de la compensación va por la vía de la compensación el juez le fija la compensación me pregunto ¿no está también estableciendo ahí no solo compensando un desequilibrio económico sino atendiendo una necesidad? porque en el fondo si hay necesidad y desequilibrio la compensación la prestación que se fije va a contener ambos aspectos es decir va a cubrir también una necesidad entonces claro ahora si yo digo que puede tener también un matiz alimentario entonces el tema de la mutabilidad podría ser de mayor intensidad que si lo fijo exclusivamente como una cuestión puramente indemnizatoria por lo tanto fíjense ustedes que doctrinariamente si uno toma en general hay dos posturas como en tantas otras cuestiones del derecho donde hay autores que hablan de que es modificable la compensación económica normalmente es modificable estos los que toman el principio de la mutabilidad es porque se alteraron o tomamos los propios términos del artículo 440 mediado una alteración sustancial aunque en general en general esta alteración sustancial la miden siempre para disminuir la compensación económica y no para incrementarla porque en general se habla de que o el acreedor recibió una herencia o por liquidación un patrimonio importante que digamos de alguna manera remedió el desequilibrio que venía computándose que se había verificado la ruptura o el deudor está en una imposibilidad que le impide sea porque una enfermedad o pérdida de un trabajo no está en condiciones de afrontar la cuota otros parten del criterio contrario es decir de la inmutabilidad porque hacen hincapié que estamos en un tema puramente patrimonial por lo tanto no debería variar la cuota de la compensación económica yo de todas formas quiero decirles que si uno analiza en detalle la opinión de los autores quienes admiten la mutabilidad siempre tienen un criterio restrictivo en general no he visto quienes digamos tengan un criterio similar a lo que podemos pregonar respecto a la cuota de alimentos y quienes se inclinan por la inmutabilidad y admiten excepciones con lo cual digamos en general no hay posturas absolutamente cerradas en uno y otro sentido si nosotros partimos de la base en el caso de que la compensación económica obedezca a un convenio bien ahí si es un convenio no podríamos decir que nunca puede ser modificable porque cualquier contrato en el derecho argentino puede modificarse es decir no hay una absoluta inmodificabilidad de los contratos hay distintas instituciones que afectan a los contratos que permiten su adecuación o su revisión bueno sin contar que por caso de fuerza mayor el fortuito puede afectar el pago uno podría decir el convenio de compensación económica es un contrato para algunos lo es otros dirán es un acto jurídico familiar bilateral sí pero en un caso en forma directa o en otro caso por vía analógica se pueden aplicar las reglas de los contratos ¿verdad? y por supuesto nadie discute que un convenio que incluya una compensación económica no se le van se le van a tener que aplicar sin mayor esfuerzo interpretativo tanto los vicios por supuesto de la voluntad error o violencia o los vicios del acto jurídico ¿verdad? es decir el fraude la simulación situación que por supuesto puede darse en forma excepcional o el fraude o la lesión ¿por qué no? es decir ¿por qué no podría ser aplicable el vicio de lesión al convenio de compensación económica? en cuanto a las modificaciones y adecuaciones del contrato también en materia contractual hay figuras que se pueden aplicar perfectamente al convenio de compensación económica por lo tanto la teoría de la imprevisión ¿verdad? hoy regulada por el artículo mil noventa y uno que permite la resolución parcial o total del convenio o el reajuste lo cual en algunos casos podría el juez ir por la vía de la adecuación del contrato a la nueva sin caer en la resolución porque claro resolver el contrato nos colocaría en un punto inicial digamos del conflicto en algún supuesto muy especial también tenemos la frustración del fin del contrato que es una figura que tiene mucha similitud con la teoría de la imprevisión pero claro la diferencia está en que la teoría de la imprevisión afecta a la prestación por excesivamente onerosa la frustración del fin del contrato se relaciona con la causa del contrato es decir comparar el momento en que digamos si causalmente el contrato ha perdido sea frustrado en su finalidad algún supuesto podría tornar aplicable este tipo de soluciones si nosotros tomamos les dije brevemente digamos el derecho comparado por supuesto que nos puede ser útil en alguna medida pero no siempre pero no en su totalidad es cierto como decía el doctor Bedrosian que la fuente una de las fuentes de nuestra regulación de la compensación económica fue el derecho español pero fíjense que el derecho español tiene un artículo el artículo 100 que dice fijada la pensión y las bases de actualización de la sentencia de separación o divorcio solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro conyo es decir hay una norma específica en materia de compensación que permitiría al juez modificar en un sentido u otro la pensión fijada por tiempo indeterminado o determinada no obstante esta norma que permitiría ir a la baja o al incremento de la compensación económica en general siempre ha sido la baja siempre ha servido esta norma para bajar la prestación sea por enfermedad o pérdida del trabajo digamos sin posibilidad de reinsertarse a una edad que ya no le es posible al deudor seguir pagando la cuota ha tomado en cuenta con algunas restricciones también para bajar la compensación económica que el beneficiario de la compensación recibió un asunto importante por liquidación de la comunidad con herencia ¿verdad? esto en cuanto al derecho español pero en general el derecho español es remiso a admitir un incremento porque por ejemplo el deudor de la compensación económica haya aumentado su fortuna diciendo que lo que el juez ya fijó la compensación en su momento y que este cambio de fortuna del deudor no tiene por qué incidir en la compensación económica el caso del derecho francés bueno el derecho francés es bastante mucho más híbrido en su caracterización que el derecho español y que el nuestro porque fíjense por lo pronto acá le diría que la mutabilidad de la compensación económica fijada en forma de renta es mucho más pronunciada el artículo 270 del COD dice expresamente que el juez podrá denegar la concesión de dicha prestación si la equidad lo exigiera considerando criterios previstos en el artículo ah no perdón este artículo lo que quería llamar la atención que a diferencia del código español el código francés en el artículo 270 permite negar la compensación económica teniendo en cuenta la causa del divorcio ¿por qué? porque en el sistema francesco existen todavía el sistema objetivo de causas de divorcio y el sistema bajado en la curva no lo obliga el juez pero dice que el juez puede reducir o negar a la vista de circunstancias particulares de la ruptura fueran pronunciadas atribuyendo todas las causas de culpabilidad entonces ahí a diferencia de nuestro sistema donde claramente no es posible introducir en ninguno de sus incisos las causas que pudieran llevar a los consules a disolver su vínculo ya que estamos en un sistema adcripto cuya fuente principal fue el derecho español que no puede introducirse ese elemento bajo ningún concepto pero en el derecho francés sí pero digo fíjense iba al artículo 271 donde dice que la prestación como se fijará según necesidades y de recursos de quien lo pague es decir parece que los dos elementos en el derecho francés son necesidades necesidades quizás más propias o más cercanas al derecho alimentario que aún una cuestión puramente creditoria y es más quizás la norma más determinante de lo que les vengo exponiendo es el artículo 276 1 que dice que el importe de la renta se fijará en forma uniforme para toda su duración o podrá variar por periodos sucesivos según la evolución probable de los recursos y de las necesidades es decir claramente hay una posibilidad de mutar en función de necesidades y recursos quizás más próximo a una cuota alimentaria que a una prestación de contenido económico de todas formas también en el derecho francés en general es más probable que se disminuya la renta que aumente ahora bien si trasladamos esto al derecho argentino sin más normas que ese 440 y sin más normas que en el caso de que obedezca a una fuente contractual aplicar en lo compatible las normas generales de los contratos bueno como diríamos conclusiones para ir cerrando y que ustedes podamos en todo caso abrir la discusión yo diría que si la el juez advierte que en caso determinado la compensación económica incluye necesidad entonces el criterio ese matiz alimentario que tiene la compensación económica justificaría una mayor mutabilidad que en el caso que fuera puramente un crédito de contenido patrimonial si reconoce una naturaleza puramente diríamos indemnizatoria atenuada como la he llamado si ustedes quieren como fuente en la equidad etcétera bueno entonces el criterio en mutación tendría que ser más estricto ¿verdad? sin embargo observo también que en cualquiera de estos supuestos he advertido que mi ragia hace una distinción que me parece atinada es decir y de alguna manera Bedrosian lo ha planteado muy bien cuando habla de las pautas de procedencia y cuantificación no solo se mira la diferencia no solo se mira el pasado la compensación económica ¿verdad? no es solamente la foto patrimonial de lo que había lo que se adquirió durante y que pasó al final con la ruptura sino también estamos mirando al futuro en esas pautas objetivas sobre todo la dedicación que el cónyuge le va a dedicar al cuidado de los hijos en el futuro entonces ¿qué pasa si en definitiva se planteara una modificación? bueno probablemente uno debería discriminar bueno lo que corresponde al pasado no puede ser modificable porque eso cuantificó digamos las diferencias patrimoniales pero lo que mira al futuro esto sí podría ir a la baja o a la alta ¿por qué no? supongamos por hipótesis que se fijó una compensación económica respecto de uno de los cónyuge al cual se le atribuyó y tiene el cuidado personal de los hijos y supongamos que eso cambia y los hijos pasan al cuidado personal del deudor de la compensación económica ¿por qué no justificaría ahí ¿verdad? eventualmente una disminución de la cuota pero en sentido contrario diría que si por hipótesis es la inversa es decir el cuidado personal lo tiene digamos se lo quedó se le atribuyó al deudor al quien debe pagar esa compensación económica y después pasa al otro bueno ustedes podrán resolverlo por vida de los alimentos sí sí pero eso no va a impedir que quizás ese cónyuge que estaba dedicado digamos a tareas remuneradas al tener la atribución de los hijos haya le reste tiempo para digamos su labor para obtener trabajo remunerado es decir en definitiva en definitiva creo que la compensación económica tiene una naturaleza híbrida y habrá que ver en cada caso particular en qué sentido en qué circunstancias siempre excepcionales puede por vía contractual o por vía de este 440 admitirse una revisión de la prestación en forma de renta por el plazo que faltar muchas gracias bueno muchas gracias doctora Arianna y ahora vamos a escuchar a la doctora Búzula Baster quien va a hablar de las garantías de perspectiva de género y compensación económica ahora sí me deberían escuchar ¿me escuchan bien? sí perdón que estoy hablando desde la como podrán ver estoy hablando desde la sala de profesores de la facultad así que espero que salga más o menos bien lamento también hablar a ciegas porque sé que escuché la extraordinaria presentación del doctor Arianna en la última parte o sea más o menos debo haber agarrado a la mitad y ya no me da ganas de hablar porque uno tiene ganas de quedarse pensando en cosas y qué sé yo buenísimo mi tema en realidad se puede resumir bastante depende como uno lo vaya a plantear mi tema es que viendo habiendo estudiado la compensación económica tanto en derecho comparado como en el derecho como en la jurisprudencia nacional me da la sensación de que la compensación económica en todos los derechos juega un rol en esto sí es homogéneo soy de la idea de que nuestra compensación tiene un carácter argentino que es personal y que se integra obviamente en una lectura armónica pero me da la sensación de que si hay algo que digamos comparte la compensación económica en todas las instituciones comparadas que nosotros podemos ver Italia Francia o sea todos los contagios hubo Francia España y después Chile después Argentina a grande rago lo que se comparte es que es una forma de poner un coto a las consecuencias del divorcio es decir que viendo que existe la posibilidad de volverse a casar que eso no sea como una esclavitud a largo plazo que se dosifique en gotas como sucedía con los alimentos entonces si uno ve la jurisprudencia a grandes rasgos y eso se ve en la jurisprudencia francesa la jurisprudencia española que es la que yo más pude estudiar estudié un poco menos la chilena lo que uno ve es que tiende a la baja es decir la compensación económica suele ser relativamente digamos una respuesta de baja del derecho ante una situación de vulnerabilidad especialmente los modelos de familia tradicionales donde la mujer como en el fallo de María Victoria Fama que salió en todos los diarios nosotros hicimos el cálculo y realmente si la mujer tenía una larga vida no era comparable con la ventaja que hubiera recibido si hubiera cobrado alimentos es decir la compensación económica tiende a restringir los efectos del divorcio en la esfera económica y tiende más bien a la baja en la jurisprudencia comparada y eso es una cuestión a tener en cuenta cuando tenemos situaciones en las cuales la mujer sale del divorcio en situación muy expuesta particularmente porque en Argentina ese desequilibrio que se produce al momento de la ruptura más allá de la interesantísima discusión de la naturaleza jurídica nosotros lo tenemos en la definición el tema del desequilibrio en la ruptura ese desequilibrio económico que puede tener su origen en la ruptura y vinculada al pasado es en realidad una variable que nosotros vemos incluso en los países en donde hay mucha paridad de género es decir si nosotros vemos acá hay una serie de estudios que voy a pasar muy rápido simplemente los voy a mencionar después los puedo poner a disposición simplemente me imagino que todos están cansados y me detengo mucho con los estudios por hilos de moro pero si uno ve en países con alto desarrollo de paridad de género vamos a ver que las mujeres egresan del divorcio con una mayor posibilidad de quedar en situación de pobreza cito por ejemplo este estudio francés dice el divorcio está en el origen de una pérdida de vida de nivel de vida de la mujer comparado con el hombre este es un estudio de 2016 del 19% es decir la mujer sale 19% más perjudicada del divorcio que el varón esto en Francia que es donde la paridad a niveles europeos en esto hay estudios comparados a niveles europeos es muy marcada si ustedes ven en este estudio de Estados Unidos que toma datos del organismo de censos de Estados Unidos van a ver que la posibilidad de caer en la pobreza después del divorcio es claramente más amplia para la mujer ahí lo estamos viendo un 24% en el año 2011 respecto del 12,6% del varón y la pobreza por familia por estructura de familia que nosotros en Argentina hay algunos estudios sobre esto no tenemos medida el impacto económico que tiene el divorcio diferenciado respecto de la mujer y el varón cuando el matrimonio obviamente es heterosexual nosotros sabemos que en Argentina el mayor grado de pobreza se produce en familias de monoparentalidad monoparental de jefatura femenina ¿no es cierto? es sumamente interesante y creo que está desagregado en algunos de los estudios en los casos de viudés en el caso de divorcio cuando la mujer queda con el cuidado principal de los niños y cómo eso incide negativamente en la posición en la que queda la mujer si en Inglaterra hubo un estudio muy interesante que hizo Jo Mides que es una profesora que ahora se retiró pero que en su momento participó de una asociación internacional que yo conocía en la que yo participo que llevó varios años a hacer este estudio ella se tomó el trabajo de indagar con bufetes que practicaban en derecho de familia la negociación de convenios que se hacían de manera extrajudicial en el momento de la ruptura y una de las cosas que descubrió que es sumamente interesante es que las mujeres negocian con la presión con la angustia y que cuando negocian generalmente acuerdan demasiado rápido y bajo la presión de la urgencia particularmente cuando tienen hijos se sienten más incómodas negociando menos valoran el impacto futuro del acuerdo es decir no calculan bien a largo plazo porque la desesperación te llama a pensar el hoy y no el futuro no el impacto no el goteo futuro y acuerdan rápido para reducir los costos de la negociación y que no se les hagan muy onerosos los costos del abogado obviamente en Argentina ese es un factor alegar pero nosotros sabemos que en Argentina los abogados son considerablemente más baratos que en el Reino Unido en Argentina no tenemos datos específicos sobre esto esto es una broma la voy a sacar pero si sabemos que lo vemos en la práctica que en muchos casos todavía tenemos modelos de familia que son más tradicionales pero en líneas generales y esto es una constante a nivel internacional y hay varios estudios sobre esto la mujer que sale del divorcio con hijos de edad temprana digamos hasta avanzada la adolescencia y en general la que sale con hijos con discapacidad del divorcio o la que digamos los que se llaman divorcios grises es decir los divorcios que ocurren en la tercera edad cuando la persona ya no tiene posibilidad de reconvertirse son divorcios que dejan a la mujer en una posición extremadamente vulnerable entonces el derecho tiene que ser ciego al género o tiene que ser sensible al género en estos casos bueno y qué soluciones nos da el derecho argentino para el desequilibrio porque nosotros pensaríamos a primera vista que estamos solamente ante la compensación económica como respuesta única felizmente me parece que no me parece que tenemos un abanico de soluciones y que es bueno pensar creo que es la alternativa del abogado como es el derecho de los romanos pensar como interpreto de tal suerte que puedan dar una respuesta justa a la persona que viene a hacer una petición que viene a formular una petición un remedio es indudablemente la compensación económica y obviamente jugar con los criterios de valoración o de modulación del valor de la compensación económica ahí cuando el doctor Arianna recién hablaba lamento no haber escuchado todas las demás contribuciones que a lo mejor las puedo escuchar luego cuando el doctor Arianna hablaba de la naturaleza jurídica y de digamos la impregnación a lo mejor el matiz alimentario que hay en la regulación nosotros vemos que los criterios para modular el otorgamiento o el valor de la compensación económica son criterios que vemos repetidos a veces para la regulación de los alimentos cuando proceden y también lo vemos para la atribución de la vivienda o sea hay una cierta tónica un poco confusa y un poco superpuesta en la en la proposición argentina la compensación económica sobre todo porque después en el derecho comparado en algunos casos no convive la compensación económica con los alimentos porque no existen ya porque se derogaron en ese derecho o porque por ejemplo como pasa en Francia o como pasa en España convive con la posible reparación por daños y perjuicios aunque también es muy baja es un remedio alternativo digamos que puede venir a acompañar entonces de una parte indudablemente está la compensación económica que yo como remedio lo veo relativamente pobre para digamos dar una respuesta sensible al género en el momento del divorcio o de la ruptura en general pero después hay otros remedios de derecho civil por ejemplo la nulidad de acuerdos o convenios que nosotros sabemos que en realidad tuvo una recepción restrictiva en la jurisprudencia pero que eventualmente se podría considerar la posibilidad de considerar la lesión subjetiva si la compensación económica o algún beneficio se combinó por medio de de un convenio se acordó por medio de un convenio que fuera finalmente desfavorable o la posibilidad de legal enriquecimiento sin causa son todas opciones que yo después analizo incluso vemos algunos análisis doctrinarios prudenciales no sé cuánto me va a dar el tiempo pero simplemente aunque sea para que tengamos un paneo otra posibilidad es regular compensando con otros efectos del divorcio nosotros sabemos que la compensación económica no puede convivir con los alimentos pero sí podría convivir con la atribución de la vivienda a lo mejor aunque es un criterio tener en cuenta a la hora de evaluar la compensación económica por eso digo que la compensación económica tiende a la baja y que otra alternativa es cuando al juez le viene la posibilidad de revisar un convenio y le parece que ese convenio no es paritario en términos de género que a lo mejor tiene la posibilidad de intervenir en realidad nosotros no tenemos las costumbres de que los jueces argentinos intervengan revisando los convenios porque en general los jueces argentinos de lo que yo pude ver de la jurisprudencia y desde siempre han sido muy respetuosos de la autonomía de la voluntad de las partes pero bueno si se ve yo creo que el código claramente le da al juez la posibilidad de abrir la puerta a una revisión y de hecho hubo un caso en el cual esa revisión se hizo además de un caso en Tigre que se hizo porque estaba mal hecho el convenio pero hubo una revisión y después de eso está la posibilidad de corregir por equidad que está prevista en los artículos que vendría por los artículos 1 y 2 y el 498 que daría la posibilidad de corregir por equidad después está la posibilidad de invocar daños al proyecto de vida yo sé que está súper polémico y que solamente los daños proceden en la jurisprudencia hoy día por violencia pero la verdad es que nosotros tenemos una larga discusión en el derecho de daños que precede el nuevo código y que existe aún en países en los cuales todavía no hay más menú de opciones para el divorcio sino que el divorcio es por común acuerdo es decir los daños hay países que tienen un divorcio igual que nuestro muy parecido al nuestro y sin embargo tienen la posibilidad de reclamar daños y perjuicios porque tienen una configuración completamente distinta como dijo recién el doctor Arianna la compensación económica no sustituye la reparación por daños y perjuicios y sería a mi modo de ver violatorio de los derechos humanos negar la posibilidad de reclamar daños simplemente porque uno tiene un vínculo de familia me parece que sería como discriminatorio pero bueno a discutir o no pero nosotros tenemos la posibilidad de decir yo tenía un proyecto de vida me divorcié cuando tenía 70 años hoy en día no me puedo reconvertir hoy en día no puedo conseguir un trabajo toda mi vida aposté a esto llega a este punto la alternativa que me queda es ahora que este divorcio que yo no busqué que yo no provoqué ahora me está no puedo discutir la culpa pero pues yo no me quería divorciar y ahora me encuentro con una situación en la que esta decisión de divorciarse me está ocasionando un daño a mi proyecto de vida yo lo veo viable sobre todo porque el concepto de proyecto de vida está dentro de la de los entre comillas deberes o de lo que constituye el núcleo constitutivo de la definición del matrimonio de la unión convivencial tener un proyecto de vida en común por eso se me ocurre que en situaciones dramáticas podría ser pero también el régimen patrimonial del matrimonio que generalmente queda un poquito tapado a la hora de pensar estas cosas también nos ofrece alternativas la más difícil de plantear pero yo creo que es la verdadera es la más auténtica es la de valorar los activos intangibles hay activos intangibles que los esposos se llevan del matrimonio digamos en el ámbito comercial es común valorar los activos intangibles hay activos intangibles que los esposos se llevan del matrimonio y que por ahí la otra persona no los tiene es decir por ahí uno de los dos cónyuges no voy a referir particularmente al caso del varón porque a lo mejor la mujer se quedó ejerciendo funciones de cuidado uno de los dos cónyuges se invirtió durante todo el matrimonio en su carrera y cuando termina el matrimonio se encuentra con un capital de activos intangibles extraordinariamente valioso es decir su valor la cabeza de esa persona en el mercado todos los talentos que tiene todo lo que puede obtener es enorme en cambio la mujer que se lleva activos intangibles nada es posible evaluar esos activos intangibles de hecho el trabajo de tesis doctoral que yo hice había hecho un estudio sobre ese tema había digamos más o menos reseñado cómo se manejaba la valoración de activos intangibles en la división de sociedades y en otros casos y sería posible en ese caso encontrar por el lado del régimen patrimonial del matrimonio una alternativa que me parece que sería justísima es decir cuando una persona se lleva activos intangibles del matrimonio que en última instancia surgen de la comunidad de vida o sea tienen su origen en una comunidad de vida en un esfuerzo compartido es un activo partible y debería poder partirse después también se puede reclamar algo que es muy inusual que no suele pedirse que es el deber de contribución a las cargas del matrimonio que es algo que y también está para la unión convivencial es algo que por alguna razón siempre queda ahí escondido y no solamente en divorcios muy divisiones de bienes muy elaboradas aparece y también una indemnización por el uso exclusivo de los bienes en el caso de que lo hubiera habido y que pueda beneficiar a la parte más vulnerable y después también está la corrección por equidad y la retroactividad de la finalización del régimen que también nos da una posibilidad que está en el 480 que también nos da una posibilidad de hacer un poquito de justicia yo no me quiero extender demasiado porque sé que es muy tarde prefiero dar lugar para hablar me parece que el abogado cuando recibe la consulta puede hacer un diagnóstico diferencial y valorar la conveniencia de cada instituto según el caso que hay un elenco de posibilidades probablemente haya más que yo no vi que ustedes no puedan hacer notar que a mí no se me ocurrieron que se pueden ver y todos estos remedios pueden utilizarse o bien algunos conjuntamente con la compensación económica para digamos hacer más incundiosa el beneficio económico que el cónyuge más vulnerable retira de divorcio o alternativamente a veces en el lugar de la compensación o eventualmente en forma correctiva el desequilibrio nosotros antes esto lo hacíamos cuando estaba el divorcio en el caso anterior en que uno negociaba antes del divorcio las cosas tenían nombres que no siempre respondían a las realidades es decir a veces los alimentos eran una forma de división de bienes de la sociedad conyugal que se escondía en un pago periódico de cuota alimentaria que después muchos de esos acuerdos por no tener el nombre adecuado después se vieron conmovidos ante la entrada en vigencia al nuevo código con una situación muy dolorosa para algunas mujeres que se veían comprendidas en esa situación pero yo creo que ese desequilibrio sobre todo en algunos casos puede ser por iniciativa del juez otros tiene que ser sí o sí por iniciativa de la parte ¿cuándo creo que puede ser por iniciativa del juez? cuando existe un control de convencionalidad porque el juez cuando interviene por control de convencionalidad puede violar el principio de congruencia entonces en ese caso que pienso que debería ser excepcional y no común también el juez por la obligación que tiene de hacer un control de convencionalidad en caso concreto cuando vea que se ve violada alguna de las cláusulas que surgen especialmente de la convención para eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer o alguna otra cláusula incluso el principio de igualdad el principio de igualdad de varón y mujer está también en el pacto de derechos económicos sociales y culturales así que pienso que también se podría remitir ahí en definitiva ahí le permite violar el principio de congruencia yo pienso que debería hacerse con mucha moderación y estableciendo claramente de manera práctica en la causa por qué procede ¿cuál es el problema de la compensación económica? primero el plazo de caducidad sobre todo para las uniones convivenciales vimos que es una gran desgracia es decir generalmente la unión convivencial para el divorcio uno consulta a un abogado para la unión convivencial es una situación de hecho no siempre es visible aún para el divorcio el plazo es muy escueto y muchas veces se pasa y entonces para la mujer que generalmente a la que muchas veces le cuesta mucho la iniciativa de ir a buscar un abogado algo que esté más o menos formada o tenga digamos inteligencia como para darse cuenta que generalmente es la menos perjudicada la que está en esta situación suele pasar que la mujer entonces queda en una situación desaventajada respecto del pedido de la compensación económica la compensación para mí y es una buena solución pero es escasa muchas veces por esto que es difícil de probar porque después está el caso del juez desconfiado el juez es que son reticentes con la compensación económica y su leitmotiv en los comentarios doctrinales que uno ve por ejemplo en Francia en Francia el asunto del juez Savaro con la compensación económica es un lugar que aparece a veces en la doctrina después el problema de la sábana corta a veces hay vulnerabilidades cruzadas y entonces no es posible repartir entonces también hay que ver el problema de los escuetos plazo de caducidad el caso de la violencia que bueno por suerte varios fallos han reaccionado de manera sensible con la violencia no haciendo caso a los plazos tan estrictos que tiene el código negociar la compensación económica es muy complicado sobre todo porque ahora negociamos puede parecer una minucia pero antes uno negociaba con la espada de Damocles de que estaba pendiente el trámite de divorcio que si no iba a ser controvertido y eso significaba entretenerse un largo rato en cambio ahora no ahora negociamos entre divorciados no negociamos marido y mujer negociamos dos personas que ya no tienen ningún vínculo entre sí y que en todo caso aunque negocien previamente de todas maneras saben que no dependen esa negociación de esa negociación no depende el resultado del divorcio entonces las posibilidades o las chances de presión que existían antes para negociar estas cosas hoy en día ya no existen para bien por supuesto porque bueno es más libre pero para mal en el sentido de la posibilidad de digamos generar más presión en la negociación y la estimación de la compensación económica suele ser insuficiente para dar una respuesta porque los extremos que pueden hacer que digamos pueden engordar la compensación económica son difíciles de probar ahora voy a saltear todo lo que sigue y voy a ir simplemente a mostrarles acá estaba un poco lo que justo aparece acá lo que la maravillosa estructura de la compensación económica que parece que enunció Gabriel Verdrosian que tiene en cuenta pasado presente y futuro es decir la compensación económica de alguna manera entronca con elecciones de vida y en este sentido hay discusiones muy interesantes ¿qué pasa si la mujer eligió quedarse a contramano de lo que quería el marido? es decir si el plan de la mujer de quedarse en la casa era a contramano de lo que le decía el marido que le decía querida anda a estudiar querida trabaja querida esto querida lo otro querida que ya es un marcador de género bueno ¿qué pasa si eso también es parte de la historia? porque la compensación económica lee la historia y la proyecta y eso es una cosa bastante interesante a la hora de valorar la compensación económica que tiene que valorar esos tres puntos pero justamente ¿qué pasa si hasta qué punto el pasado es responsable del futuro? es un tema que también es muy complicado esto lo voy a saltear perdónenme que voy rápido ahí era jurisprudencia contradictoria que vamos a saltear absolutamente toda y después voy a esto los remedios del derecho generales del derecho fíjense que en este caso se hizo lugar al enriquecimiento sin causa era un matrimonio era una unión convivencial en donde hay una referencia al enriquecimiento sin causa acá en el artículo este del doctor Arianna convenciones matrimoniales y contratos entre cónyuges en el proyecto de código civil había mención me parece a la lesión y en el de Carlos Hernández también había mención a la posibilidad de utilizar los elementos generales del derecho civil para resolver en un caso particular después también jugar con los otros efectos del divorcio en un caso muy interesante se permitió los alimentos al hijo mayor con discapacidad que es un drama que nosotros tenemos hoy las mujeres que quedan a cargo de hijos mayores de edad con discapacidad que es una tragedia que no está regulada las facultades del juez que acá estos casos en los cuales los jueces se han negado homologar acá un caso de 2019 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata y este que era un caso en el cual no se podía homologar porque había un defecto jurídico un defecto de derecho y admite en la facultad revisoria lo que estaba hablando recién el doctor Arianna y había algunos artículos estaba el de Massing estaba uno que había publicado yo y había uno y bueno el de Misraig que me parece que citó el doctor Arianna después la equidad bueno hay casos en los cuales se ha aplicado también la equidad ya para la compensación económica y el daño al proyecto de vida hasta ahora no no hay ningún caso en el cual se haya aplicado el derecho de familia pero hay un precedente que es bastante interesante en el cual bueno este era un caso en el cual a la mujer se le hacía difícil por la edad re-hidratarse en el ámbito laboral y hay algo bastante interesante sobre esto que es un artículo publicado por Juan Carlos Pandela Molina en 2016 en el cual trata la posibilidad de pedir daños al proyecto de vida en el derecho de familia respecto del régimen patrimonial del matrimonio acá simplemente una mención para que ustedes recuerden esto que para mí es crucial el tema de nosotros estamos hablando del valor que tiene el valor patrimonial que tiene la actividad de la mujer en la casa el cuidado en el hogar las tareas de cuidado que es algo intangible al que nosotros le estamos atribuyendo valor yo pienso que las otras las otras cuestiones que son los otros bienes que son intangibles y que al momento de finalizar la sociedad conyugal deben de finalizar el régimen de bienes de comunidad deben dividirse también deberían tenerse en cuenta bueno no voy a decir más nada porque si no va a ser demasiado largo esto era simplemente una comparación para ver cómo en realidad los criterios de valoración y otorgamiento de la vivienda familiar la compensación económica y la vivienda están en parte superpuestos en definitiva básicamente para terminar dice la corte interamericana en la opinión consultiva 18.3 creo que de los niños migrantes dice que las normas deben aplicarse de conformidad con la aplicación que mejor proteja a la persona humana y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un amplio digamos un vasto contexto internacional e interno de protección a la vulnerabilidad en general pero especialmente a la mujer que sale del divorcio en una condición de particular vulnerabilidad y que pensar que tenemos un elenco de remedios posibles para dar respuesta y que no nos tenemos que quedar solamente con la compensación económica puede ser una alternativa nada más muchísimas gracias vamos a abrir a las preguntas y en el chat escrito bueno además de agradecerles a todos por supuesto las disertaciones felicitarlos hay algunas preguntas que vamos a ir leyendo y alguna está dirigida a algún ponente particular y otras están en forma genérica a ver acá es para la doctora Fama hay otra que la doctora Fama ya vi que contestó referente a la aplicación de intereses en las cotas de la compensación pero acá hay una referente al tema de la prueba y dice teniendo una mirada amplia y conociendo que la carga probatoria es del varón en el caso de una prueba deficiente si no hay nada en el expediente que permita otorgar la compensación siendo la mujer la que lleva adelante la estabilidad de la casa y la familia como la podemos cuantificar cuantificarías ante la escasez de esta prueba bueno no la contesté por escrito porque la verdad que es muy difícil no no otra sí yo me la tenía que yo otra que sí contestaste a ver hay que alguna prueba siempre digamos si ahí está quizás la función el análisis de la figura y el rol del juez con perspectiva de género porque si vos no tenés ninguna prueba no hay nada de prueba el juez tiene que de oficio entiendo yo porque considero que en este caso el principio de oficio sea pese a ser dos personas capaces como decía yo se encuentran en un punto en crisis y a tratarse una cuestión exclusivamente patrimonial si vos advertís la asimetría si vos advertís una situación de vulnerabilidad vos de oficio tenés que para mí poder introducir determinada prueba que a vos te permita llegar a un resultado objetivo del proceso porque en definitiva la oficiosidad tiene que ver con que el juez cuente con todos los elementos es muy difícil que vos puedas fallar sin ningún tipo de prueba alguna prueba necesitas al menos de la situación económica de uno y de otro después de la ruptura lo que yo quería decir es que la prueba no puede cargar sobre la mujer desde la tradicional perspectiva de que el que pide debe probar sino que se tiene que flexibilizar el criterio y apuntar un criterio de las cargas probatorias dinámicas porque hay ciertas cuestiones que es una obviedad que la mujer tenga que probar por ejemplo esta presunción partiendo de que el género es una categoría sospechosa de que ella se dedica mayormente al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico no remunerado pero algo más allá de eso vas a tener que tener algún elemento porque si no tenés ningún elemento cómo probás el desequilibrio mínimamente aunque vos puedas presumirlo frente a determinadas vulnerabilidades creo que el juez ahí es donde tiene que intervenir y precisamente con perspectiva de género entender que puede intervenir igual aunque se trate de una cuestión patrimonial y dos sujetos capaces porque que sean capaces no significa que estén en igualdad real de condiciones están en igualdad formal pero no en igualdad real de condiciones bueno aquí hay otra pregunta no se entiende mucho hablan de pautar alimentos para cónyuge supongo que antes de iniciar el divorcio porque después dice si en forma simultánea se termina el divorcio cuando se toma en cuenta el punto de partida para pedir alimentos para el cónyuge que derivan del divorcio es decir a partir de cuando se podrían pedir los alimentos entre cónyuges derivados del divorcio si en la notificación de la demanda la sentencia de divorcio cómo juega la posibilidad de pedir la compensación cuando ya han pactado alimentos y todavía no hay sentencia de divorcio y si pueden pedir alimentos posterior al divorcio o compensación la pregunta es un poco como varias preguntas a la vez que tienen que ver con la posibilidad que podría reformular porque a mí por lo menos no me queda muy clara a mí tampoco me quedó muy clara creo que tiene que ver con la posibilidad de pedir compensación y alimentos y a partir de qué momento creo que de plazo y caducidad ya han hablado todos y también que son cuestiones separadas queda claro que en el marco de un matrimonio la compensación económica no se puede solicitar hasta que haya sentencia de divorcio se habilita a partir de la sentencia de divorcio y ahí funciona el plazo uno puede adelantar la solicitud digamos plantearlo en la propuesta regulatoria digamos pero no se va a fijar a que no haya sentencia de divorcio y después dentro del plazo de caducidad que tenemos de los seis meses lo que hablamos un poquito antes también que es interesante esto de ver la posibilidad de solicitar alimentos provisorios durante el trámite del expediente de compensación económica que esto hay una tendencia a si se dan los requisitos de admisibilidad o otorgarlos lo que es mucho más complejo es discutido que ahí está el fallo de la cámara de la sala ahí es cuando se otorga una compensación provisoria yo particularmente no estoy ahí tanto de acuerdo con que se pueda otorgar una compensación provisoria porque implica me lo decía doctora adelantar prejuzgar porque si estamos hablando y dentro del marco que hablábamos antes de que la compensación económica es de base subjetiva donde hay que no solo mostrar y acreditar las pautas del 441 sino también analizar todas las pautas del 442 respecto a la procedencia eso va a requerir un marco de prueba importantísimo que no condice otorga una compensación provisoria cuando todavía no está acreditado cabalmente cada uno de sus especies si alimento pero no compensación provisoria durante el juicio de compensación económica igual no sé si se puede aclarar más la pregunta pero para ir adelantando nos fijamos un poco el orden después vamos a ver si se aclara un poco acá preguntan si no hay proyección económica en la sentencia hasta cuándo puede ser revisable en un caso de una persona que le dieron solamente 10 cuotas de 15 mil pesos por compensación entiendo cuando esta persona tiene hijos a cargo es cardíaco o trabajo precario supongo que es un caso que conoce o debe ser del abogado a quien lo pregunta lo que en definitiva lo que pregunta hasta cuándo puede ser revisable en la sentencia si hay pero no si a ver si yo no entendí mal la sentencia fijo un monto porque es muy en 15 cuotas claro pero fijó un pagadero en 15 cuotas o fijó 15 cuotas porque una cosa es que no porque digo que a veces los jueces fijan un monto y después dicen pagadero en tantas cuotas aparentemente fijó 10 cuotas de 15 mil pesos probablemente haya sido el resultado de un monto como dice doctora Arianna puede ser de las dos maneras lo que me da la impresión que si el juez fija un monto de cientos digo cualquier cosa un millón y medio de pesos pagadero en 10 cuotas de 150 mil digamos el monto está fijado y el mismo juez no fijó alguna pauta de actualización de esa de esa sentencia pagará se pagará la suma esa eventualmente el 440 en una situación muy importante podría justificar una alteración una modificación por alteración sustancial yo lo que también me olvidé decir pero creo que también los que somos los que ejercemos la profesión o los jueces todos sabemos que cuando se firme un convenio de compensación económica si se fija en forma de renta por un plazo de un año dos años tres años cinco años francamente si en Argentina con un proceso de inflación conocido de hace muchos años nadie fija alguna pauta de actualización salvo que alegre un vicio muy grave la verdad no va a tener ninguna protección no sé si un poco respondo a la pregunta que se formuló acá no aclaro más que el tema de que fueron 10 cotas de 10.000 no veo nuevas preguntas a ver si las personas que hicieron las preguntas lo del juez Amarrete me encantó perdón pero que Amarrete es el espíritu es el espíritu yo creo que está hecho la compensación económica tiene esa impronta de nacimiento que tiende a ser más escueta que todo lo que nosotros tuvimos hasta ahora con la idea que es lo que por lo menos dicen los teóricos que el divorcio va a no tener consecuencias va a hacer que finalmente en algún momento no tenga consecuencias ni el matrimonio tenga un régimen demasiado especial o diferencial creo que es eso un poquito hacia donde van las cosas lo que pasa que eso implica que como vos decís Vicky como decís en tus fallos siempre cuando tratás casos esos digamos en los cuales hay una disparidad de posición que la mujer sale muy mal parada porque digamos el derecho va más rápido que la vida social la vida social todavía en algunos casos tiene conformaciones tradicionales en los cuales la mujer queda postergada y la verdad es que lo vemos en los casos por eso yo traje a propósito las estadísticas de los casos de los países con más paridad de género porque uno ve que los países de más paridad de género porque la mujer se vuelca al cuidado también sale postergada entonces por ahí tenemos que ir más de pasito eso digo bueno genial un último comentario ya sé que todos se quieren ir pero a mí me parece muy interesante también todas las exposiciones tanto de la de Gabriel como la de Carlos y la de Úrsula de lo que dijo Úrsula con relación a en qué condiciones las mujeres acuerdos y ahí me parece que también si bien yo no lo mencioné en mi exposición me parece que el rol del juez y la jueza es muy importante porque nosotros no podemos sostener en el marco de una audiencia no estamos haciendo una conciliación un acuerdo que entendemos claramente es ventajoso para una de las partes sobre todo cuando hay una cuestión asimétrica y de vulnerabilidad yo creo que ahí también está nuestro rol no para acordar bueno acuerden acuerden y ya me sacó un caso de SIVA para no dictar sentencias sino que esta es parte de nuestra responsabilidad de cómo trabajar con perspectiva de género coincido lo que creo yo es que como en el derecho no existe la neutralidad axiológica el problema es siempre del sujeto esto no solo del juez que va a fallar sino del operador jurídico que tiene que plantear es decir porque nosotros podemos tener las mejores leyes Belendo Pará CEDAW todo pero en definitiva siempre en el fondo el principal problema es luego cómo se materializa esto porque uno muchas veces advierte que la perspectiva de género es vista como una cuestión que puede aplicar o depende no se desconoce que son normas de derecho positivo que obligan pero bueno siempre está la ideología en el medio a mí lo que me parece apasionante sobre todo de este tema y sobre todo yo no escuché las anteriores imagino que habrán tenido igual que en realidad como se veía en la exposición del doctor Ariana nosotros tenemos una batería o sea pensando derecho utilizando solamente las herramientas que nosotros tenemos ahora siempre encontramos un camino digamos o el abogado ingenioso siempre puede encontrar un camino para hacer justicia complementando digamos el mandato de principista que viene del derecho internacional con caminos que ofrece el derecho interno si uno tiene creatividad para utilizarlo es decir es nada más cuestión de estudiar bien las instituciones conocer los recovecos y empezar a utilizar el camino yo veo como muy fácil es declarar la inconstitucionalidad lo más interesante que declarar la inconstitucionalidad es ver cómo utilizo las herramientas que tengo para hacer justicia teniendo por detrás el mandato principista que me viene del derecho internacional que los hay exactamente bueno les comento que más que preguntas lo que veo es muchos agradecimientos y coincidencias con los criterios que ustedes expusieron sobre todo que es muy interesante destacan eso hablan también de bueno coinciden con algunas de las cosas que dijeron la importancia de la capacitación de los operadores jurídicos que ojalá que los jueces tomen alguno de estos principios y ciertamente lo que leo son agradecimientos no veo ninguna otra pregunta no sé si alguien quedó alguna pregunta pendiente si no bueno si después miran el chat verán ustedes los exponentes que todos han estado muy de acuerdo con ustedes y que no hacen más que felicitarlos a todos y agradecerles entonces no veo nuevas preguntas así que doctores si les parece no sé si alguien quiere decir algo más si no cerramos no simplemente desde el punto desde la dirección de la carrera y también en nombre de Lidia Hernández agradecer a todos los expositores estas estas demostraciones de sapiencia que han dado y sobre todo planteando temas que dan mucho para seguir estudiando y seguir pensando muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias 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 por la invitación gracias más gracias y por escuchar hasta tanta a todos es un gran valor escuchar bueno muchas gracias entonces creo que desde la carrera ya pueden entonces podemos terminar estas disertaciones con los agradecimientos que ya habrán visto ustedes en el chat bueno adiós buenas noches buenas noches a todos gracias a todos gracias 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 por ver el video